La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió al gobierno de Daniel Ortega adoptar una reforma electoral efectiva para garantizar elecciones libres, poner fin a las detenciones arbitrarias y otras formas de intimidación contra la población civil opositora. En un nuevo informe sobre Nicaragua presentado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, Bachelet insistió en que el gobierno debe establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad para llenar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre. El informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también afirma que el régimen de Ortega ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones, a pesar de que no reconoce su responsabilidad. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. El informe presentado este jueves en Ginebra abarca el periodo de monitoreo sobre la situación de Nicaragua entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. La vocera y vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo, anuncia este jueves que en pocos días llegarán al país las primeras 135.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, de 104.000 que serán donadas por la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX. Se trata de la vacuna fabricada por los laboratorios AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Un día antes, Murillo también anunció que el gobierno habría recibido una donación inicial de la vacuna Sputnik V para combatir la COVID-19, sin dar mayores detalles. Por el contrario, continúan administrando un subregistro de los datos reales de la pandemia y promoviendo actividades de convocatoria masiva. Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, instó a los gobiernos de los países de las Américas a transparentar toda la información relacionada a los planes de vacunación contra la COVID-19. El régimen de Daniel Ortega selló este 25 de febrero la confiscación de los estudios de Canal 100% Noticias, con la inauguración de un supuesto centro de atención para adictos al alcohol y las drogas. El edificio, ocupado por la policía desde diciembre de 2018, después de encarcelar a sus directores y propietarios, fue remodelado y pintado en rosachicha, y se impuso un rótulo de culto a la personalidad a la pareja gobernante. El MinSA también inauguró el Centro Nacional de Diabetología Porfirio García, en el edificio confiscado al Instituto para el Desarrollo y la Democracia IPADE, de donde sustrajo camas inmuebles para ubicarlos en el inmueble confiscado confidencial. De esta manera, el régimen de Ortega ha consumado la confiscación de dos medios de comunicación y una organización no gubernamental, en complicidad con el Ministerio de Salud, la institución a la que han sido adjudicadas estas propiedades. La mesa tripartita conformada por el Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Frente Nacional de los Trabajadores y el Gobierno acordaron este jueves un ajuste del 3% al salario mínimo de más de 200.000 trabajadores, que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo. La llamada Mesa del Salario Mínimo aprobó el ajuste del 3% para nueve sectores económicos y del 1% para las MIPIMES turísticas. Los trabajadores de la zona franca no tendrán aumento en salario mínimo, ya que a inicios de este año tuvieron un ajuste anual del 8.25%. El Consejo Superior de la Empresa Privada, que antes de las protestas de abril de 2018 era parte de la Mesa del Salario Mínimo, no participó en la discusión, por su decisión de no negociar con el Gobierno temas económicos si no se encuentra primero una salida a la crisis política. A finales del mes pasado, el presidente del COSEP, Michael Healy, dijo que aunque el ajuste propuesto para este año era justo, el país no tiene las condiciones económicas para que se aplique. Un día como hoy hace 31 años, la Unión Nacional Opositora con Violeta Barrios de Chamorro como su candidata venció a Daniel Ortega y el FSLN en las elecciones presidenciales del 25 de febrero de 1990. Nuestros colegas Moisés Martínez y Juan Carlos Bou nos cuentan en un reportaje en confidencial.com.ni sobre el modelo de oposición de 1990, las elecciones políticas y si estas son o no aplicables en el contexto actual del país.